Hay algo en ti y es vida, las hojas de amor y alegría Tan natural como la luz, es esencial como respirar Hay algo en ti y nos une, nos da esperanza, nos da familia Tú eres la fuente de vida mamá, regalo precioso que hay en ti Mi ser se ilumina, me llena de paz, mi amor y mi canto es para ti Te quiero mamá, te amo mamá, mi amor y mi canto es para ti Te quiero mamá, te amo mamá, mi amor y mi canto es para ti Felicidades a todas las mamás, tu placer solía Hay algo en ti y es vida, las hojas de amor y alegría Tan natural como la luz, es esencial como respirar Hay algo en ti que nos une, nos da esperanza, nos da familia Tú eres la fuente de vida mamá, regalo precioso que hay en ti Mi ser se ilumina, me llena de paz, mi amor y mi canto es para ti Te quiero mamá, te amo mamá, mi amor y mi canto es para ti Felicidades a todas las mamá Te quiero mamá, te amo mamá, mi amor y mi canto es para ti Felicidades a todas las mamás, tu placer solía